¿Qué es el ultraísmo? Sean todos ustedes bienvenidos aquí a PlanPilotoTV. Mi nombre es Armando Burgos y el día de hoy estaremos hablando del ultraísmo. ¿Qué es el ultraísmo? El ultraísmo fue, por así decirlo, una corriente artística enmarcada dentro del movimiento literario y poético en el marco de las nuevas vanguardias, nacida en España pero con bases en América Latina en el siglo XX. Para ser más específico, se gesta en el año 1918, teniendo como cimiento más que necesario a las corrientes neológicas, como es el caso del dadaísmo y las obras de Stephen Mellarmé y Guillaume Apurineff, más la importantísima fusión del creacionismo. Este último, Sistema Poético, que fue iniciada por el poeta y escritor y periodista chileno Vicente Huidobro, autor de la reconocida obra con tintes metafísicos titulada Altasor del año 1931, y el poeta francés Pierre Reverdy, este último asociado al cubismo como al surrealismo, conocida por la obra Oleaje. Por lo tanto, la manifestación del ultraísmo es consecuente del creacionismo. También se ha dicho que sus bases primordiales descansan en el futurismo italiano, por lo que el valor a la metáfora es significativo a la hora de las creaciones simbólicas de esta corriente innovadora. Esta corriente, el ultraísmo, pretendía oponerse al modernismo. Este último, tendencia literaria y poética que se inicia hacia el año 1887, teniendo como características esenciales la fidelidad a las grandes estrofas clásicas y a las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como el alejandrino, el dodecasílaba y el eneasílaba. Además de todo esto, sus elementos estaban llamados a ser perfectos y cultos a través de la serenidad armónica de las creaciones poéticas, siendo uno de sus grandes representantes Rubén Darío, Leopoldo Lugones y Enrique Larreta. La manifestación artística del ultraísmo fue más que decisivo para la superación y ruptura del constructo poético aristocrático español, basada en una lógica cerrada que emergía del modernismo y el novecentismo de finales del siglo XIX, que fue absorbida por las objetivizaciones matemáticas, como es el caso de la métrica. Este último punto es quizás una de las características fundamentales de la crítica ultraísta contra la decadente y romántica posición modernista de embellecer lo irreal con estrictas normas, de ahí su tendencia a negar, como las demás vanguardias, toda motivación personal, como el narcisismo o como lo sentimental en sí mismo. La ruptura del ultraísmo fue catalogado como un horizonte de posibilidades, donde emergerían nuevas formas de creación absolutamente libres, en oposición a las normas del discurso lógico, que pretendían recurrir a la rima, la retórica, el confesionalismo religioso y excluyendo, por supuesto, toda ideología. En este caso, el ultraísmo fue innovador, dado que buscaba el verso libre, puro y sin mensajes sociales, atribuyendo sus fines a la ironía, la confusión o la locura, creando una especie de libertad de expresión, rompiendo con todas las antiguas leyes. El prefijo ultra viene del griego, a lo que se le puede traducir como más allá de, y del sufijo ismo, que significa acción, doctrina o movimiento. Fue elegido por los ultraístas, ya que proponían en ir más allá de las concepciones novecentistas y modernistas, a través del espíritu y la técnica. El contexto histórico y el tiempo que se inicia esta corriente coincide con la culminación de la Primera Guerra Mundial. Las primeras reuniones y tertulias de los ultraístas se iniciaron en el Café Colonial de Madrid, donde los encuentros fueron presididos por el poeta, novelista, crítico literario y periodista Rafael Cancinos Ancens, conocido por su obra titulada El Candelabro de los Siete Brazos, del año 1914. También participaban de estas reuniones el poeta Guillermo de Torre, conocido por su obra Paisaje Plástico, del libro Hélices, del año 1923, y quien también fuese esposo de la artista plástica Nora Borges, hermana del también reconocido escritor argentino Jorge Luis Borges, quien también fue un ultraísta convencido. Borges se unió al círculo artístico en el año 1921, llegando a lanzar en ese mismo año un manifiesto en la revista Nosotros de Buenos Aires, donde el ultraísmo tomó otras direcciones, creándose de esta manera un dualismo ultraísta, una español y la otra argentina. También participaban de estas reuniones el poeta y ensayista Juan Larrea, conocido por su obra titulada Estanque, el poeta Pedro Garfias, conocido por su obra Tormenta, el poeta y periodista Ernesto López Parra, también conocido por su obra Vórtice o Creacionismo, el novelista y poeta Pedro Iglesias Caballero, y el poeta y ensayista Quiroga Plá, conocido por su libro titulado La Realidad Refleja, y su obra Dejar dormir al pasado. El manifiesto del ultraísmo, titulado Ultra, un manifiesto de la juventud literaria, se publicó por vez primera en la revista Cervantes, en el año 1918. Entre sus líneas, destaca la base de sus lineamientos, voluntad de un arte nuevo que supla la última evolución literaria, el novecentismo, y culmina con una frase motivadora, Jóvenes, rompamos de una vez nuestro retraimiento y reafirmemos nuestra voluntad de superar a los precursores. El ultraísmo contó con varias revistas como órganos oficiales de divulgación, que fueron Grecia, Beltrá, Afar, Reflector, en España, en tanto que en la Argentina las revistas encargadas fueron Prisma y Proa. El ultraísmo también sobrepasó sus experiencias poéticas para trasladarse a la pintura. Es así como una corriente literaria excinde de sus líneas generales para transmutar en la plástica, como la artista y escultora española Eva Pretzman, el pintor y dibujante uruguayo Rafael Barradas. La crítica de arte y artista plástica argentina Nora Borges, hermana de Jorge Luis Borges, y era del neocubista español Daniel Vázquez Díaz. Según Cancinos, el ultraísmo es una voluntad caudalosa que rebosa todo límite escolástico. Es una orientación a continuas y reiteradas evoluciones, un propósito de perenne juventud literaria, una anticipada aceptación de todo módulo y de toda idea nueva. Representa el compromiso de ir avanzando con el tiempo. A su vez, Jorge Luis Borges sintetizó en su artículo publicado en el año 1921 en la revista Nosotros de Buenos Aires y que puede resumirse en el siguiente programa que caracteriza al ultraísmo. 1. Uso de la metáfora 2. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y los adjetivos inútiles 3. Abolición de los trevejos ornamentales, el confesionalismo, las prédicas y la nebulosidad rebuscada 4. 4. Síntesis de dos o más imágenes en una que ensancha de ese modo su facultad de sugerencia. 5. Imágenes y metáforas chocantes y lógicas donde destacan el mundo del cine, del deporte, del adelanto técnico. Los motores suenan mejor que en descasílabas, dice Guillermo del Torre. 6. Tendencia a establecer una disposición tipográfica nueva de las palabras del poema, pretendiendo de este modo hacer ver una fusión de la plástica y la poesía. 7. Neologismos, tecnicismos y palabras esdrújulas. 8. Eliminación de la rima. 9. Canto a objetos del mundo moderno. El automóvil, la bombilla, la razón. 10. Uso de símbolos matemáticos y otras rupturas tipográficas, como es el caso de las caligramas utilizados en las obras de Apollonet. Y de esta manera llegamos al final de la programación del día de hoy. Mi nombre es Armando Burgos. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal para más videos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!